Prisa frente al Pachuca en el estadio Ricardo Zaprisa, es la final de ida y atención con el Pachuca, que va a buscar el gol desde el principio porque además hay que marcar de visitante el arquero que comenzaba a ser figura atención porque la presión con el monstruo morado del equipo de Jorge Vergara es impresionante jugar en ese estadio, además del césped sintético remate con la cabeza, batido Calero y el post estaba salvando después intervención de Gabriel Caballero Ahora le digo una cosa, de Gabriel Zaprisa son todos ticos todos ticos, igual que en Chivas, la política del señor Vergara atención con esta jugada, llega el primer gol del partido, Luis Gabriel Rey el colombiano, un minuto 46, gran servicio de Damián Álvarez y la definición ante la salida del portero para el 1 por 0 del Pachuca gran resultado hasta ese momento, Pachuca pudo matar, Pachuca pudo sentenciar prácticamente la final para que el miércoles sea todo cómodo, pero señor Tapia atención, cuando no anota uno anota el otro exactamente, el rebate de Damián por arriba de la portería minuto 89, relácte lo que va a pasar en el minuto 89 a ver, que pasa, a ver, dígame mire, uno, quien la baja dos, tres, ay por favor sácala, sácala, sácala eso es fútbol de barrio Víctor Cordero, minuto 89 en este fútbol de barrio, la defensa del Pachuca muy mal y amargo empate porque este resultado no en el que merecía el equipo del Pachuca empate a uno que es semanita para los hijos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!